En esa salida por izquierda, demoró demasiada la pelota a Pulga Vilanes, el número 4. Y en esa complicación le da la posibilidad a Argentina desde la banda derecha de venir con el centro. El centro que va a enviar Alejandro Domínguez. Salida del arquero, el cabezazo, gol. ¡Gol! ¡Gol de Argentina! La subida de Nicolás Burdizo. La mala salida del arquero Roriz Aragón. Y Argentina pasa a ganar el encuentro. Argentina 1, Ecuador 0, el gol. A los 21 minutos de esta primera mitad, realizó Nicolás Burdizo. El nacimiento de un problema, de una resolución mal hecha defensiva de Ecuador, le permite a Argentina llegar con el 1 a 0. Repito, le permite a Argentina llegar con el 1 a 0 en ese centro medido. En una situación en la cual todo el mundo sabe que Argentina trabaja de laboratorio en estas jugadas. La llegada de Burdizo por detrás de José Luis Perlaza. Y el 1 a 0 al minuto 21 de partido que va a comenzar a darle tranquilidad ahora al conjunto de José Pekerman. La reiteración del gol en el partido, el 1 a 0 de Argentina sobre Ecuador. El remate, el arquero que contiene, no puede. Se le escapó a Wilfredo Caballero cuando seguimos observando el gol de Argentina. Por detrás de Perlaza y con la protección de Cristian Jiménez viene el cabezazo de Burdizo. Y ahora el que está en situación peligrosa es Argentina. Escapando Franklin Salas, el centro no podía arrestar a Colochini. Le va a quedar a Camilo Hurtado. Seguimos observando el festejo de los argentinos por la conquista de Nicolás Burdizo. Es Burdizo el hombre que marca. Estando ante la presencia de Javier Intriago. El toque de Jorge Guagua. Ya estamos en 22 minutos. El primer tiempo gana Argentina 1 a 0. Podría controlar Julio Arca. Festejo de Wilfredo Caballero por esa conquista de Argentina.